¿Quién busca en los 500 metros contrarreloj bajar esos tiempos, esos registros? Son finales por medalla. La ciudad el 26 de julio de 1986 en Posadas Misiones. Ahí está Bariela. Entrando en la última vuelta, Juan, recordando que este velódromo tiene 250 metros. Una madera, un evento fantástico, un evento y un escenario fantástico. De los 21 escenarios que hubo en los Juegos Panamericanos, 7 han quedado para estos juegos. Pasa a ganar, pasa a ganar Mariela Delgado. Tiempo de 39 segundos, 768 milésimas por delante de Colombia y de los Estados Unidos. Excelente lo de Mariela. Todavía faltan competir 5 ciclistas. La próxima será Samantha Bosco de los Estados Unidos. Pero muy buen tiempo de Mariela.